Y ya está listo nuestro compañero Jorge Rubio, quien nos tiene toda la información de los deportes. Por cierto, ¿cómo va la Champions League, Jorge? ¿Qué tal Omar, Ana Cristina? Qué gusto saludarlos, amigos de Veroamérica al Día. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo va la Champions? Pues el Atlético de Madrid está ganando 2 a 1 el Real Madrid. Ya estamos en el segundo tiempo. Las anotaciones cayeron al minuto 12 por parte de Saúl Ñiguez al 16 de Antoine Griezmann. Y ahí parecía que la cosa pintaba muy bien para el cuadro local, recordando que este partido está realizando en el Vicente Calderón. Pero al minuto 42, Isco hizo el descuento para el equipo del Real Madrid. El global ahorita se encuentra 4 a 2 a favor del cuadro blanco. Y con este resultado, pues necesita nuevamente el equipo colchonero meter tres goles, lo que se ve complicado, porque le quedan 13 minutos a este partido. Y para un empate en el global a 4 no le serviría, porque tiene un gol de visitante, el que ha hecho este día el Real Madrid. Así que prácticamente el Real Madrid está ya con un pie y medio en la gran final para el próximo 3 de julio en Cardiff. Y se va a estar enfrentando a la Juventus. Por supuesto, les diremos, tendremos las reacciones de lo que pasó después de este partido. Y pues seguramente, lo que ya es casi un hecho, que el Real Madrid estará jugando la final contra la Juve. El Sport Huancayo de Perú venció 2 a 1 al Nacional Potosí de Bolivia, pero perdieron 4 a 3 en el global de esta primera fase de la Copa Sudamericana. Esportivo Luqueño derrotó en casa 2 a 1 a Deportivo Cali y con el gol de visitante, el once cafetalero empató el global para quedarse con la llave a la siguiente ronda. Gimnasial La Plata empató a 1 con el Ponte Preta y tras el 0 en la ida, 0-0 en la ida, la escuadra brasileña dominó la serie por gol en patio ajeno. Hoy se realizó el sorteo del Mundial de Rugby Japón 2019 que se jugará del 20 al 2 de septiembre, del 2 de septiembre a noviembre. Y bueno, estos son los grupos para que los equipos que representan Iberoamérica, pues ya conozcan contra quién van a estar jugando. Vamos a ver qué sucede en el Grupo A, Irlanda, Escocia, Japón, un equipo europeo que falta por definir y también un repechaje en el Grupo B, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Italia, África y otro ganador de repechaje. En el Grupo C, aquí ya vienen los iberoamericanos, Inglaterra, Francia, Argentina, otro país del continente americano y Oceanía. También falta un representante de ese sector en el Grupo D, Australia, Gales, Georgia, Oceanía y un representante del continente americano. Lo que va a estar sucediendo del 20 de septiembre al 2 de noviembre con el Mundial de Rugby Japón 2019. Y también se realizó el sorteo del Campeonato Mundial Juvenil Masculino de Hanbal, Georgia 2017, que se llevará a cabo del 7 al 20 de agosto del presente año. Conozcamos el destino de los equipos iberoamericanos. Aquí tenemos en el Grupo A, Francia, Dinamarca, Suecia, Bahrein, Egipto y Noruega. En el Grupo B, Alemania, Islandia, Georgia, Chile. Es el primero iberoamericano que aparece. Japón y Argelia. En el Grupo C, Croacia, Argentina, Brasil, Portugal, Venezuela y Corea del Sur. Son cuatro países de la región que están en el Grupo C. Podríamos decir que para nosotros este sería el Grupo de la Muerte. Y en el Grupo D, Eslovenia, España, Serbia, Túnez, Rusia y México. México llegaría como el rival menos complicado, ya que es su primera Copa del Mundo en su historia. Vamos a ver qué sucede con el cuadro mexicano. Vamos con el Mastersville de Miami. Nicolás Almagro cayó ante el serbio Novak Djokovic por parciales de 1-6, 6-4 y 5-7. Fabio Fognini extendió a tres sets el juego ante el español Rafael Nadal. Pero en el último episodio, el Mallorquín firmó su pase a la tercera ronda por 7-6, 3-6 y 6-4. Kenny Nishikori dio cuenta del argentino Diego Schwarzman por 6-1, 6-0 y 6-4. El ibérico David Ferrer avanzó a octavos de final sin enfrentar al francés Joe Wilfred Songa, quien se retiró por molestias en el hombro derecho. Y por último, vamos a revisar qué sucedió en la quinta etapa del Giro de Italia. El colombiano Fernando Gaviria del equipo Quick Step Flores se quedó con el triunfo en el trayecto de 159 kilómetros que fue de Pedara a Messina. El pedalista cafetalero de 22 años dominó la prueba en 3 horas 40 minutos 11 segundos. El luxemburgués Bob Jungels continúa con líder de la clasificación con la Maglia Rosa, en tanto que Nario Quintana de Colombia es el mejor clasificado para Iberoamérica. Esta es la segunda victoria para el sudamericano en esta edición 100 del Giro de Italia. Hasta aquí la información deportiva. Excelente tarde, excelente noche. Ana Cristina Omar regresó con nosotros.